¡Tenemos noticias internacionales sobre Nicky Jam! Porque el día de ayer se dio la entrega de los Billboard Latin Music Award, premios que destacan los mejores trabajos musicales y los más escuchados por el público latinoamericano en el último año. La ceremonia realizada en el Banconet Central de Coral, en Florida, tuvo unos grandes vencedores de esa noche, con más galardones Nicky Jam y Enrique Iglesias, quienes alzaron 7 cada uno, 6 de los cuales fueron gracias a su colaboración en el hit El Perdón, Mejor Canción, Mejor Colaboración Vocal, Mejor Canción Airplay, Mejor Canción Digital del Año, Canciones Streaming del Año y también Laughing Rhythm. Pues en paralelo, el cantante español recibió el premio a Solista del Año en canción de pop latino, mientras que Nicky Jam obtuvo el premio a Artista del Año en la categoría Laughing Rhythm. Otro de los músicos destacados para esta gran noche fue el mexicano Juan Gabriel, reconocido con 5 premios, Top Latin Albums, Artista del Año Masculino, Top Latin del Año por su disco Los Duos, Latin Pop Album del Año, Gira del Año y también Latin Pop Albums Solistas. Junto a esto recibió pues el premio de la estrella entregado nada más y nada menos que del animador chileno Mario de Don Francisco. Oye, me encanta yo bien en las redes sociales todos los premios que se llevó Nicky Jam, súper merecido con todos estos éxitos y también felicidades a todos los que esta noche ganaron. Ahora, yo entiendo que Billboard es una marca, es una marca nacida en inglés, pero podríamos tratar de latinizar los nombres de los premios, digo yo, Latin Album Pop of the Year, ¿por qué no podrían ser en español? Pero bueno, ya esa es otra discusión, así que felicidades a todos los ganadores, si nos están viendo. Ahora, cierra Ana Lajevska la puerta a las telenovelas, bueno, esa es la pregunta que nos estamos haciendo y es que desde que protagonizó Dama y Obrero hace aproximadamente tres años, Ana Lajevska no se ha dejado ver más en el mundo de las telenovelas. Y es que para la actriz, el melodrama es un género que va a prevalecer en el gusto de la gente, sin embargo, ha optado en ir en la línea de las series y eso es lo que ha estado haciendo. En estos momentos participa en Blue Demon, serie que le da vida al luchador mexicano Alejandro Muñoz. Ahora bien, ella aclaró que por el momento no cerrará el capítulo de las telenovelas. Ella es, el personaje particular que yo, en el que yo veía a Ana Lajevska siempre era el de la antapro... Papeles antagonista. El de la antagonista, siempre había sido, pues porque era como el prototipo de la, vamos a decir, como diríamos aquí en Paramá, la niña de Yeye. Entonces, si la veo en un personaje de niña buena no se lo creo. Porque ya estoy acostumbrada a ese. Y capaz ya está cansada, es que sabes que yo no quiero ser siempre la mala. Yo no quiero ser, yo voy a ser otra cosa mejor. Cuando me quieran dar un papel de buena, yo regreso. Bueno, en otras noticias también internacionales, la joven actriz Alicia Vikander fue elegida para interpretar a uno de los personajes femeninos más populares del cine y de los videojuegos. El de Lara Croft, la intérprete sueca que se llevó la ansiada estatuilla por su papel secundario en la chica danesa, se pondrá en el papel de la intérprete arqueológica en la próxima entrega de Tomb Raider. Bueno, qué bueno. Me encanta. Tomb Raider, de hecho, era el papel de Lara Croft, era personificado por Angelina Jolie. Y la hizo, o sea, esa imagen de Angelina Jolie yo creo que ha quedado impresa en la mente de muchas personas. Ese look muy particular. Ahora, Jovi, The Danish Girl, o la chica danesa, es una película increíble que te abre mucho la mente sobre lo que es la población y las personas transgénero. Y el papel de ella fue fenomenal. Ella hacía de la esposa de este hombre que luego se pudo convertir o pudo hacer las operaciones para convertirse finalmente en lo que era, que era una mujer, bueno, con lo que se podía en esos tiempos. Claro. Y el papel de ella era el de la esposa que, aun cuando él tomó la decisión de que quería ser mujer, se mantuvo al lado de ella todo el tiempo. Hubo un papel increíble. Y la ves bastante, se parece a Angelina Jolie. Tiene como un aire. Tiene como una estructura, o sea, bastante parecida. Ahora, bueno, en otras noticias más latinas, bien fuertes, fueron las declaraciones del actor de telenovelas Alfredo Adames en torno a su vida sexual. Luego de que se ventilara, que hace más de dos años no tiene relaciones con su esposa, Maripaz Vankels, y reveló a la prensa cómo es que calma su calentura. Cuenta el actor que ve muchas películas para adultos y con eso es más que suficiente. Incluso reveló que desde joven siempre ha mantenido interesantes colecciones de este tipo de películas. Ahora, sabemos que se quedaron con las ganas de saber por qué la esposa del actor no tiene relaciones con él. Bueno, les voy a contar rapidito. Resulta que él y su esposa no están como que muy bien y todo se debe a que, según él, la familia de su esposa está llena de parásitos. ¿La familia? Son todos parásitos. Todos. Y por eso entonces ellos ya no tienen nada. Yo no entiendo la relación. Bueno, es que están peleados, pues, y cuándo. Bueno, pues, quién sabe.